Mira, Enrico ya traía problemas, ¿verdad? Fuera de la cancha, nadie lo sabía. Él estuvo a punto de irse en la concentración y yo le dije que no. Entonces, me dijo, el profe me dijo, el problema es que yo voy, entreno fuerte, soy el mejor y veo otros jugadores que no están a mi nivel y los ponen y los visten. Y eso me ha desilusionado. En Vitesse. Sí.